Óyeme, Adolfo, Adolfo, ven acá. Este sábado estoy bien contento porque, gracias a papá Dios ya esto está abriendo. Ya abrieron los eventos, este sábado también voy para el Choliceo para abrirle el show a Gilberto Santa Rosa, pero por la noche, a las 9 y 30 de la noche voy a estar en Juncos, en una actividad, mira, mira, ¿quién va a estar ahí, J.D.? Oye, eso va a estar bueno, allí va a estar Roberto Roen y su Apolo Sound, el show de Puerto Rico gana, también va a estar, mira, Alexandra Fuente y la misma. ¿Qué? Sí, va a estar allí, Alexandra Fuente y la misma. Para, 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 en el Festival Gastronómico, el show de Alexandra. Este sábado nadie se lo puede perder, Alexandra Fuente y la misma. Pero ven acá, ¿qué van a hacer? ¿Huevito sin sal, versión remix, que dure 45 minutos? Todos sus éxitos van a estar allí, en vivo. O sea, son dos canciones, piden otra y dan dos canciones. Mira, ahora, en serio, Alexandra va a brindar porque, porque va con los muchachos y va con Cuco Peña, así que eso va a estar, va a estar en vivo. ¡Ah, rayo! Mira, este sábado, ponme ahí nuevamente, este sábado 26 de junio, desde las 2 de la tarde, Festival Gastronómico Junqueño, en el Paseo Scute de Juncos. En Tarima, Alexandra Fuente y la misma, el show de Puerto Rico gana con premios. Va a estar Roberto Roena también. Mira, eso va a estar espectacular y al hambre dulce también con nosotros. Va a estar súper, súper chévere y comida, pero mira, comida para que vaya desde las 2 de la tarde. Se come bien, se come bien allí, vaya para allá con la familia. Sí, Alexandra va a estar a las 8 de la noche, yo voy a estar a las 9 y 30. Digo, obviamente, ella tiene que abrir para entrar a los chéveres, tú sabes, es así, es normal, tú sabes. ¿Qué tiran al principio? ¿Qué tiran? Tú sabes, tú sabes, después pues siguen. ¡Cúchale, Sandra, escucha! Así que este sábado en Junco, los espero allá y llevamos premios. Sí, llevamos premios, vamos todos, así que nada, vamos a pasar un buen momento y estamos locos por ir allá. Perfecto. Y ya yo estoy listo, nos vamos con nuestra buena gente de Golf, J.D. Llegó el momento, gracias a nuestra buena gente de Golf y su Ultra Plus Premium de 93 octanos. Si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Para más información sobre la Golf Ultra Plus Premium 93 octanos, visita la página de Facebook Golf Puerto Rico. Lidia, el micrófono, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, ¿y tú? Lidia, ¿usted viene de qué pueblo? De Macao. De Macao, qué bueno que está con nosotros. ¿Y con quién anda por ahí, Lidia? Con las amistades. Con las amistades. A vine, no para acá, a pasarla bien. A pasarla bien. Perfecto. Lidia, mira. Yo quiero que usted o Nelly se lleven la tarjeta de gasolina Golf para que le eche allí en el Golf de Macao. Y una tarjeta de gasolina es buenísima, no hay que estar sacando del dinero de uno, Lidia. Mire, aquí lo importante es que nosotros, con los recipientes que están en mi parte, en la parte de atrás, tiene que llegar hasta la línea blanca, el mismo medio de la línea blanca. El más que se acerque entre usted y Nelly, al medio, donde están las flechitas estas, se va a llevar los 200 dólares de gasolina, Lidia. ¿Qué usted cree? Buenísimo. Vamos allá. Lidia, adelante, vámonos. El reto Golf, vamos a ver. Lidia, el primero puede coger uno grande. El primero puede coger uno grande y lo tienes que vaciar completo. Dale, Lidia, voy a ti más. Vamos a ver. Ese es el tuyo, ok. Completito, más. Buscando los 200 en gasolina, Golf, mayor rendimiento y pillaje por tu dinero por la Golf Ultra Plus Premium 93 octanos. Próximo, mi amiga, vamos a ver. Aquí el problema es que todos esos recipientes, como ustedes ven, son más grandes, más pequeños, finitos. Entonces... Eso confunde. Confunde a uno, este es el juego. Ellas se confunden. Échale el ojo, Lidia, ahí, examine bien. Está tasando. Dale, Lidia, vamos allá. Vamos a ver, ¿cuál escoge Lidia? ¿Cuál escoge? Lidia está confundida, ve. Se ve fácil, pero no es fácil. No, y a rayos, vamos a ver. Oye, Lidia se tiró con todo. Ahí vamos, vamos, Lidia. Se tiró con todo, Lidia ahí. ¡Ay, Lidia! ¡Ay, Lidia! Está bien, Lidia. Ok. Se pasó por muy poquito, pero aquí lo importante es que Nelly le tiene que ganar a... Lidia, pase por allí, mi amor. Nelly, ven para acá, mi amor. ¿Quién se lo lleva? Se pasó por un poquito, pero la regla es el que llegue a la misma, en la mitad de la bandita blanca, en el mismo medio. Nelly, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ve al micrófono, mi amor. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú vienes de qué pueblo? De un Macao. De un Macao también. ¿Tú andas con Lidia? Con Lidia. Ah, el combo, el combo, qué bueno. Mira, Nelly. Bueno, si tú ganas, pues invita a comer a Lidia después. Sí, claro. ¿Está bien? Ayer un Macao. ¿Tú has comido grano de un Macao? Claro. ¿Allí en Patagonia? Sí, soy de Patagonia. ¿No lo vas? Ah, ¿usted es de Patagonia? Ah, no, pues yo preguntando y ella es de Patagonia. ¿Usted sabe que donde único hacen granos en Puerto Rico es ahí en Patagonia o Macao? Sí. Yo he ido a comer a las 2 de la mañana grano. Digo, antes, cuando iba a los pubs salíamos y comíamos granos. Saben bueno, bueno, bueno en Patagonia. Nelly, grano es como unos sorollitos de arroz. Sí, de arroz. ¿Verdad, Nelly? Sí. Unos sorollitos de arroz y en el medio... ¿Y en el medio le ponen queso? Y en el medio le ponen un quesito. Y entonces lo fríen y tú te comes ese sorollito, pero es de arroz. Es más, yo voy a traer, le voy a traer a los técnicos. Está, eso está. Ah, no, que no podemos traer comida. Lo siento. Ok. Nelly. Nelly. Vamos allá, vamos allá. Se los traigo crudos y se los llevan. Ok. Vamos a ver cómo le va a Nelly. Bueno, los dejo en el carro y se los doy en el parking. Ay, ay, ay. Buscando los 200 en gasolina. Golf, motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina. Premium 93 Octanos. Nelly de Patagonia de Humacao, con los granos de Humacao. Que saben buenos. Me dieron ganas de comer grano ahora. Por la mañana con café. Nelly. Está bien, lo cambió. Está bien. Nelly, lo tiene que echar completo. Ay, rayos. Ahora sí se puso difícil esto. Ay, Nelly. Ay, Nelly. Completo. Tiene que echarlo completo, Nelly. Ay. Venga pa' acá, Lidia. Se llevó los 200 dólares en gasolina. Nelly, ven pa' acá. Mira, Nelly. Cuando te ve allá por Humacao, me llevas una cajita de grano. Está bien. Pero te voy a dar una tarjeta de 100 dólares de golf. Las dos son ganadoras. Dale. Las dos son ganadoras. Una tarjeta de 100 dólares de golf, de gasolina. Y Patilida, la tarjeta de 200 dólares. Se llevaron las dos. Muchas felicidades, mi amor. Y ahora, mira quién está ahí. Y Angelina, Angelina, nos vamos con el carrito de compra de Selecto. Angelina, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien. Échate al micrófono, más. ¿Cómo está la cosa? ¿Tú chévere? ¿Usted viene de qué pueblo? De Corozal. ¿De Corozal? ¿Dónde se puede ir a comer a Corozal bien chévere? Bueno, ahí no. Aquí, Angelina, para escucharla. En Baralaica tenemos hamburgues riquísimos. ¿En dónde? En Baralaica de Corozal. ¿En Corozal hay dos hamburgues? Ay, riquísimo. El Gran Café. ¿El Gran Café? También hacen comida riquísima. ¿En el Gran Café? Hay un montón, hay un montón, hay un montón. ¿Dónde son los hamburgues? Dígame para buscarlos. En Baralaica, Baralaica, cerca de mi casa. Dígame eso a besito para escuchar. Barrio Mavilla. Ah, ok, lo vamos a buscar ahora, muy bien. Bien, bueno, un hamburgues riquísimo de toda la vida. ¿50 años llevan allí? ¿50 años llevan allí? ¿Han hecho hamburgues como el diantre? ¿50 años haciendo hamburgues? Pues sí, tienen que saber, bueno. Angelina, yo tengo esta compra para usted, para que se la lleve para Corozal. Bueno, básicamente aquí hay muchos productos. ¿Pesa? Sí, pesa. Mira, y gracias a nuestra buena gente de Selectos y Clorox, la limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos al Estoy Fragancia, que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja multi superficies, dejándolas brillantes y elimina malos olores. Y está hecho en Puerto Rico, Clorox, el favorito de tu hogar. Dime, Angelina. Y si tú te vas a ayudar a tirarla finito, ¿no? Angelina, te trajimos a ti para que la tires tú. Mira, Angelina, primero, pruébalo ahí, prueba el carrito, dale. Prueba el carrito. ¿Qué estás salvo? ¿Qué estás salvo? Mira, pruébalo, pruébalo, no lo tires. Angelina, espérate. Pruébalo, pruébalo. Está ansiosa. Está ansiosa, Angelina. Cógale el peso. Angelina, me tienes nervioso, con calma, mamá. Mira, Angelina, primero pésalo, pésalo, mamá. Pésalo, pesadito, pesadito. Así, mira, hazle así para el frente, mamá. Ahí. No lo sueltes, es para que tengas en mente lo que pesa. Entonces, Angelina, tiene que caer. Tiene que caer aquí, mamá. Angelina, me tienes nervioso. Mira, Angelina, que caiga aquí. ¿Está bien? Bebió café. A la una, Angelina. Buena suerte. A las dos y a las tres. Que caiga, Angelina. Pa' Corozal, viene, pa' Corozal. Ahí va, ahí va. Ay, 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 ay. Ay, no pudo ser, Angelina. No pudo ser. Angelina, ven pa' acá, rápido. Ven acá, ven acá, mamá. Mira, Angelina. ¿Tú bailas? Ni nada, salsa, ni nada. Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy válido, muy bien. Mira, Angelina. Te voy a regalar la compra. Dios te bendiga. Vamos a una pausa, vengo ya. A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso Vamos a una pausa, vengo ya. A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso Y por eso es que ya le dice Que le dejé un...